Saludos mi querida gente, hoy estamos haciendo un pequeño enlace en un lugar muy bonito, son fuentes en la cual son muy raras verlas, por eso me tomé el tiempo para venir y grabar un poquito. Y poderles mostrar las fuentes que hacen aquí en la USA. Claro está que el clima no me está ayudando puesto que está muy oscuro, y también si hubiera mucho sol pues no me ayudaría en nada tampoco. Este lugar me gusta porque uno puede venir y relajarse un momento, de estresarse y a la misma vez poder hacer un enlace para la comunidad. Saluditos a las personas que siempre he seguido, a las personas que me miran, por este medio de YouTube y espero pues siempre apoyarlos cada vez que pueda. Sé que no es fácil estar apoyando a tantas personas ya que el tiempo no alcanza, pero es bueno apoyarlos cuando uno se toma un tiempito. Si, el tema es bonito, santa que el tiempo no se toma un tiempito. a darse un chapuzón, pero claro, que si pasa la policía, ahí mismo se lo lleva haciendo el bendito. Para hacer algo como esto, se gasta mucho dinero, pero claro, aquí en la USA, todo lo paga uno mismo, de los impuestos que le sacan a uno. Esta fuente está a la orilla de la calle, de la carretera donde cruzan o pasan los carros. Hace mucho tiempo que yo quise venir a hacer un pequeño video acá, puesto que aquí hay dos fuentes, una a la derecha y otra a la izquierda, pero me gustó esta, ya que tiene la vista muy bonita. ¿Verdad? 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 Vean qué grande es el terreno. Y a la misma vez podrán notar las altas piedritas, que la grama pues está un poco requemada debido al frío que ha habido. Al fondo hay unas plantas que son rojas, pero como podrán notar también están quemadas las hojas de arriba. De verdad que este frío hoy sí azotó bien fuerte la florida. Así es, aquí un año es bien frío y otro año es bien caliente. Y a veces hay años que hay lluvia casi todo el año. Un saludito muy especial para Rosita Padilla, para mi amigo Cucho, para Nico Suárez, para Carlos Lora y para todos que están en este medio de YouTube y que luchan día a día por llegar a la cima del éxito. En realidad, mis amigos, mis amigas, yo no crean que estoy en este medio para llegar a donde muchos han llegado. Simplemente me gusta colaborar, ayudarles con sus horitas, a las personas que yo pueda ayudar. Así de que mis amigos y mis amigas, pues es un placer y un honor poderles ayudar con esas horitas. A veces hay personas que creen que esto es fácil, pero la realidad que no es fácil. Y cuando venden que no pueden llegar, a veces tiran la toalla, pero ese es el error más grande que uno puede cometer. Cuando uno entra al 100%, a algo que uno quiere hacer, lo logra. No hay ningún obstáculo que lo pare a uno. Esto es como cuando uno se propone lograr una meta. Por ejemplo, quizás poner un negocio o quizás tener un carrito. Seguramente que uno, de primeras a primeras, lo que tiene que hacer es ahorrar. Como decía mi abuelo o mi abuela, o nuestros padres, hay que socarse la pita. Y eso es así. Conforme va pasando el tiempo, uno va ahorrando de centavo en centavo. Al año, uno ya ha llegado a tener cierta cantidad de dinero. Entonces, ahí es cuando uno comienza a pensar y dice, bueno, ya tengo el dinero, ahora voy a comprar un carrito o un pica, para que uno se pueda mover y así poder generar más dinero. Sin embargo, el ahorrar dinero no es fácil también. Pero si uno se propone, también se logra. Así es este medio, mi amigo o mi amiga. Nunca tire la toalla. Sigue adelante. que los frutos se verán en el futuro. A lo mejor quizás usted se pregunte, bueno, ¿y usted? ¿Por qué ha tirado la toalla? Ciertamente, amigos, al principio yo les comenté que yo esto lo hago para darles una ayudita en cuanto a las horas. No es que yo quiera estar en este medio. Pero del primer día que yo entré en esto, pues me gustó. Y me gustaba y me gusta ver a las personas crecer. Personas que en realidad a veces no pueden trabajar, que tienen algún problema físico. Entonces, este es un medio en la cual ellos también pueden ayudarse económicamente para obtener o comprar sus cositas o comprar su alimento a diario. Bueno, yo no quiero aburrirlos. Espero estén disfrutando de este pequeño video. Pero, cita, les deseo mucho, pero mucho éxito a cada uno de ustedes y a cada una de las muchachas que están en este medio, ya sea joven o sea mayor. Bueno, cuídense mucho. Se les quiere mucho. Un saludito desde Orlando, Florida. Y como dicen, sin miedo al éxito. Soy de rancho. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Gracias por ver el video Gracias por ver el video